...en la segunda colocación, no va a ser, 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 no Luego en la cuarta colocación Floriana, niña con presidente, más detrás en la quinta, justo. Y en la sexta colocación Belén, hacia los participantes, van a emboscar sobre los últimos mil metros de carrera. Prevalece el terror en la delantera, en la segunda colocación lo hace. En la cuarta colocación Logan, niña con presidente, hacia los participantes, van a emboscar sobre los últimos 800 metros de carrera. Figue tirando la ventaja al puntero de rojo, en la segunda colocación se acorta una distancia contra los chicos, en la tercera, lo hace presidente en la cuarta, por dentro Logan, hacia los participantes, pisan el último codo. Figue terror en la delantera, en la segunda colocación lo hace talar chico, en la tercera, presidente, más adentro Logan, hacia los participantes, van transitando la mitad del último codo, siempre terror en la delantera, en la segunda colocación lo hace talar chico, y hacia los participantes, van a emboscar sobre la recta final, 400 metros finales, son los que acortan el disco. Prevalece el terror en la delantera, más atrás lo hace talar chico, Florian y más afuera Logan, 300 metros finales, son los que acortan el disco, trata de tirar ventajas, terror sobre oculto, que va a cargar sobre el puntero, 150 metros finales, son los que acortan el disco. Oculto quiere tomar la delantera, por la cuerda queda terror, más atrás lo hace talar chico, 50 metros finales, terror oculto, oculto, terror, pocos metros para el disco, oculto, con ventaja sobre el terror, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.